El regreso a clases es la alegría de los niños y jóvenes. Por eso, debe estar acompañado de herramientas que promuevan la calidad y desarrollo desde las aulas. Un tema que el Ministerio de Educación prioriza y por el cual promueve la entrega de textos escolares totalmente gratuitos en todas las regiones del país. En este momento llevamos 989 municipios impactados con esta estrategia y es importante porque antes no tenían acceso a esto. Y niños y niñas que no tengan acceso a material educativo, son niños y niñas que no cuentan con las herramientas suficientes para adquirir conocimiento y apropiarse de los conocimientos en el aula. Es muy especial para nosotros porque puede ser un gran aprendizaje para todos nosotros, de que salgan, nos ayuden también a salir adelante con esos libros. Claro, y es que esta entrega se hizo por lo grande, pues fueron más de 8 millones los libros de matemáticas y lenguaje que este año llegaron a las manos de cerca de 2.900.000 estudiantes para potenciar su aprendizaje. Primero, que son las dos áreas fundamentales, son las dos áreas que transversalizan todo el conocimiento y eso es muy importante. Y segundo, si a los docentes les llega una herramienta con una estrategia metodológica para mejorar aprendizaje, es más importante aún. Para hacer posible esta estrategia, el gobierno nacional ha invertido desde 2012 119.000 millones de pesos con los que más de 49 millones de textos han permitido que la educación no tenga fronteras y que más niños vean en ella una oportunidad de progreso.